4x4 salida, ponerme el beat 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 Okay, la temática es música 4x4, 4x4, 3, 2, 1, música Mano, yo soy el que suena bro Yo soy un melómano y este rapero ya me lo mamo Para eso, tarado de música yo sé Y mi oído he escuchado Ya has escuchado, yo soy como Van Gogh Y si te hablo de música, entonces te vas dos Dice, quémalo, si yo te hablo de la rosa náutica Tú piensas en pétalos Hey hermano, tengo IQ, yo te dejo en el igloo No me entero cual Big Pum, ¿a dónde vas tú? Hermano, yo tengo la sed de rutas Con Biggie Tupac, no sabes tú de rutas Yo tengo mil crew, no hablo de ese Big Pum Porque así no eres tú Hijo de Pum, no me ganarías nunca Si te hablo de música, se encontraría en tu nuca Hermano, me das asco, te dejo hasta en el frasco Ya te dije noventero, yo cual Benet con el sasco Hermano, dejo rastro, yo sé ya de música Tú solo me das asco Y la música, solo por mencionarla, no es clavarla ¿Entiendes? Se llama rellenarla Yo te hablo de música, porque yo puedo cantarla Tú me hables de música, solo con una charla Hermano, no sabes tú de Tupac Escucha el boom bap, escucha el boom bap De mi corazón, este ya te decoró Hermano, yo te gano con el pícoro Ya te detonó De tu corazón, dice boom 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 Se acabó, se apagó, mongol Se acabó tu circulación Te pongo mi música y empieza respiración Que respiración, me escuchas con Zendaya Este rapero se calla, yo cual Brett Wyatt Ya estás Zendaya Hermano, yo te gano con skill en mil batallas No me ganas a mí, Gil, te tiro a mi skill Sí, esta es mi street, Gil Menciona personajes así Menciona muchos músicos porque no puede mencionarse así Gente, temática, música, aplausos para esta primera batalla de octavos Aplausos, gente, los emmenos A la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva Jeff, rigendo ¡Gracias, señor!